El jueves 7 de julio se inicia el segundo y último proceso de postulación a la beca práctica técnico-profesional, beneficio que favorece a todos los alumnos de liceos técnicos, comerciales e industriales que hayan egresado entre los años 2007 y 2009 y que realizaron o realizan su práctica profesional durante el 2010, culminando así su proceso educativo. Los estudiantes interesados deben inscribirse para postular a este beneficio de carácter universal en la página web www.junaev.cl. Todos los antecedentes ingresados deberán ser avalados y ratificados posteriormente por el establecimiento educacional al que el alumno pertenece. Según la directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Nelly Miranda, el aporte consiste en una suma de dinero que contribuye a disminuir los gastos demandados por el proceso de práctica. La beca de apoyo técnico-profesional, o la BTP como nosotros la conocemos, apoya a todos los alumnos que egresan del sistema educacional técnico-profesional, vale decir, los liceos técnicos, comerciales, industriales, y que van a hacer su práctica profesional para finalizar su proceso de enseñanza. Egresados del año 2007, 2008, 2009, que van a hacer su práctica, la inscribieron en el colegio, está validada por su encargado de práctica, durante el 2010 pueden optar a recibir este subsidio, que es un pago de una beca por una sola vez, en una sola cuota, equivalente a 62.500 pesos. La directora regional de Junaev recalcó la importancia que tienen los diversos apoyos estudiantiles para acompañar las expectativas de los jóvenes, contribuyendo a asegurar la finalización de su ciclo educativo. La fecha de postulación, que comienza el 7 de julio, se extenderá impostergablemente hasta el próximo 20 de agosto. La fecha de postulación UEF La fecha de postulación UEF Gracias por ver el video.